Oh, 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 no, 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 ah, ah, ah La línea se envenenado, okay ¡Yadduu! Flet se menea sweep, pa'ca, pa'ca como el kit Las Yale quieren más plenes, ¿tien, ya? Estamos en la clase A, a los Miguel Amaya Pero firmo con la Supreme, Sarah Las Yale no están creyendo En Mare Tu orgullo no lo comprendo ¿Por qué? Mami yo te lo aseguro, que cuando yo te choque duro Vas a pedirme un pull up, mandándome fotos de tu Mami yo te lo aseguro, que cuando yo te choque duro Vas a pedirme un pull up, mandándome fotos de tu A las 50 sombras Grace, hice un remake No te voy a dejar ni cojo un break, te voy a llevar un push Vamos a coger un turno 2 a 6, después vas a decir que soy tu rey Vamos a hacerlo, soy yo el que te jala el pelo Sal que yo no te celo, con tu amiga yo rompo el hielo El colchón pa'l suelo Vamos a hacerlo, soy yo el que te jala el pelo Sal que yo no te celo, con tu amiga yo rompo el hielo El colchón pa'l suelo Mami yo te lo aseguro, que cuando yo te choque duro Vas a pedirme un pull up, mandándome fotos de tu Mami yo te lo aseguro, que cuando yo te choque duro Vas a pedirme un pull up, mañana me enfoques de tu No somos una pero me cela, me la robe, como se roban las favelas Hola bebé, acá tengo la candela, vamos a prender, pero que sea con cautela Vamos a hacerlo, soy yo el que te jala el pelo Sal que yo no te celo, con tu amiga yo rompo el hielo El colchón pa'l suelo Vamos a hacerlo, soy yo el que te jala el pelo Sal que yo no te celo, con tu amiga yo rompo el hielo El colchón pa'l suelo Flex se menea, sweet pa'ca, pa'ca come el kit La yale quiere más plena, es bien ya Estamos en la clase A, a la amiga en la maya Pero firma por la suprinzara La yale no están creyendo Tu orgullo no lo comprendo, porque Mami yo te lo aseguro, que cuando yo te choque duro Vas a pedirme un pull-up, mandándome fotos de tu Mami yo te lo aseguro, que cuando yo te choque duro Vas a pedirme un pull-up, mandándome fotos de tu El blupa Yago, siempre en línea, el blupa Yago, yeah, yeah, yeah Las dias empele nao Yago, yeah, yeah, yeah Chau, chau.